En donde residía Alexandra Gaviria, esta joven de 24 años de edad, que en los últimos días fue encontrada asesinada en Holanda. Su familia está pidiendo ayuda y colaboración por parte del Estado para poder repatriar el cuerpo y afortunadamente lo que nos han dicho es que al parecer en los próximos días estaría llegando aquí a Villagorgona. Con nostalgia, Horacio Gaviria, padre de Alexandra, recuerda los momentos de alegría que compartían en familia. María aún desconoce cómo y por qué su hija apareció muerta de la noche a la mañana en un apartamento en Holanda. El día 25 nos llaman, una llamada de la policía de allá, que mi hija ya se encontraba muerta. Lo único que hasta el momento sabe es que el novio de Alexandra para las autoridades es el primer sospechoso. Ella, la segunda de cuatro hermanos, había viajado hasta Holanda a encontrarse con su pareja. Lo único que sabemos fue que los encontraron que ambos en el piso cuando llegó otra gente que vivía en la misma casa. Que el muchacho estaba herido, pero ya mi hija estaba muerta. Aunque hasta ayer no sabían cómo repatriar el cuerpo, hoy amanecieron con la buena noticia de que el Estado les ayudara con los trámites. La Cancillería y el consulado tuvieron una reunión allá y a conclusión de la reunión que tuvieron, dijeron que nos iban a ayudar a traer el cuerpo. La policía colombiana también adelanta investigación junto con la policía holandesa para esclarecer la muerte de Alexandra Gaviria. Es la información que tenemos a esta hora desde Villagorgona, Candelaria, Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Gracias.